Hola queridos seres ilimitados, te quiero compartir el día de hoy 5 principios fundamentales para el amor en pareja Bueno, estamos muy contentos de compartir estos 5 principios porque nos encanta el amor de pareja, nos encanta ser cupido, celestino, ¿cierto? y nos encanta que las relaciones de pareja funcionen así que si también te gusta este tema, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando tengamos nueva información para ti y cada semana hay cosas nuevas por compartir, entonces estén siempre en nuestro canal El primer principio del amor incondicional que queremos compartirte se llama el respeto Cuando queremos practicar el amor incondicional en pareja es importante el respeto como respeto las opiniones del otro, las emociones del otro, los pensamientos del otro, sus puntos de vista no buscando siempre tener la razón o que los dos pensemos de la misma manera sino el respeto por lo que cada uno piensa, siente y por la forma como cada uno reacciona o se relaciona con otras personas Entonces el segundo principio es acerca del amor propio Si nosotros no tenemos esa conexión con nosotros mismos y avalamos lo que somos y nos queremos como somos, con defectos, con todos los detalles nosotros no podemos avanzar con otra pareja porque vamos a ver todos esos defectos nuestros también reflejados en él o vamos a ver unos nuevos, entonces fundamental ese segundo tip del amor propio El tercer principio es el principio del no juicio Este tiene mucho que ver con el primero porque a veces en pareja caemos en juzgar al otro en porque hizo esto, no le va a salir bien, es que de más que me quiere hacer mal es que de más que no quiere o no me quiere de esta manera o no se quiere comprometer y muchas veces llegan personas a mi consulta diciéndome esto A ver, es que yo pienso que ella o yo pienso que él y allí estamos juzgando al otro y no nos permitimos amarlo incondicionalmente Bueno y el cuarto principio que empieza como a amasar todos los anteriores es la responsabilidad que asumas la responsabilidad de las cosas que pasan en tu vida de tus emociones, de tu pasado, cierto, de lo que vaya a pasar más adelante entonces es un compartir la responsabilidad pero también hay una que es solamente tuya y esto va a hacer que se genere una armonía y un equilibrio más grande en pareja Y el quinto principio es la libertad Nada más y nada menos este fin de semana estábamos en el Samad y el amor y trabajábamos este tema Había una persona que le costaba estar en pareja porque no quería perder su libertad Y es que a veces pensamos que el amor en pareja es prohibición, es prohibición, es falta de libertad, es sacrificio y realmente no tiene que ser así Cuando introducimos este concepto del amor incondicional en pareja es un amor donde permite la libertad de cada uno ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres pensar? Que tengas tus espacios, que tengas tus momentos que tengas también tus formas de hacer las cosas No todos lo hacemos de la misma manera Por eso ese principio de la libertad es tan importante Bueno, nosotros ya llevamos seis años probando que somos una pareja genial que somos exitosos en muchas áreas y queremos que tú lo hagas Estos cinco principios son reglas de oro y fundamentales en nosotros también Vívelos, disfrútalos y ven a entrenarte con nosotros dos en el taller Viaje al Samadhi Un taller internacional que se hace de manera presencial en Colombia y virtual en todo el planeta Entonces te invitamos a que cambies tu vida con nosotros Vivas una experiencia única Desde el amor, desde la compasión, desde la libertad, desde la felicidad y seas una persona cada vez mejor y mejor y mejor Te queremos mucho y recuerda que eres un ser ilimitado Suscríbete a nuestro canal y sigue viendo nuestros videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video